La Casa Estrecha La Casa Más Estrecha del Hemisferio Occidental, es aquí en el Guinness, como The Narrowest Two-Story House in the Western Hemisphere, en el año 1972 salió esa edición que decía eso, tiene 5 pies con 3 pulgadas de ancho, la parte más ancha es como por aquí, que todavía se pueden tocar las dos paredes con la mano, los adultos, los pequeños también, y ahora es de tres pisos, porque yo le añadí un tercer piso, aquí está la sala, aquí tenemos el comedor, tenemos aquí lo que puede ser la oficina, ponemos una computadora y se conecta, y la cocina. Esta obra que hay aquí la hizo el artista John Meléndez, y el artista la representó como que vivía aquí un artista, un pintor, en los años 60 o por ahí, 50, 60. Poco a poco, pues iban haciendo estructuras un poco más sólidas, empezaban a hacer más enlatillos, pero no completas, como la vemos hoy en día, a lo mejor hacía en un espacio o un poco de profundidad, y lo que quedaba era que venía en el centro de la manzana, un gran patio interior. Ese patio interior, ahí pues, sembraban, venían gallinas, o guardaban caballos, era un área de servicio común a todos los de esa manzana. Y entonces, pues necesitábamos algunos pasillos, para acceder a ese patio interior. Llega el momento en que se construye todo la manzana, y ese patio interior, pues, desaparece. La Casa Estrecha, en este caso, este pasillo, pues, entonces terminó dando contra una bares ciegas, ya que se convirtió una calle, un callejón si se ha ido. Así que aquí se quedó el pasillo, vino alguien con una fachada y un techo, y se hizo su plaza. Y aquí la vemos, en 1923 o por ahí antes, todos estos edificios nada más tenían dos plantas de alto, dos pisos. Esta es la habitación. Esta es la habitación, abajo de toda la manzana, con una habitación, con una habitación, y esta es la parte privada. De toda esta cama, que no es mi twin, no es twin, es mi twin. Mi twin. Pero es más larga. Aquí hay, pues, esta es la casa más estrecha, con la vista más amplia, más ancha. Aquí se ve, no solamente, yo no lo llamo la vista de la bahía, es la vista de Puerto Rico. De Puerto Rico. Uno puede ver desde el yunque, y hacia allá uno puede ver hasta el Cerro Punta, y cosas que están bien lejos en el centro de Puerto Rico. ¿Qué les pareció? Bien, una experiencia cool. Estuvo muy linda y también era muy estrecha, tú podías tocar de lado a lado. Y también gracias a Antonio por el regalito que nos dio, y por la atención. Gracias. 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 Gracias.